Doña Blanca, la Doña de las Baleadas, presenta Mire usted lo que le sucedió a una mamá esta mañana en Comayagua Le arrebataron de sus brazos a su hijo de 11 meses Según testigo, los individuos privaron de su libertad a la criatura Salieron corriendo hacia una calle donde los esperaba otra pareja Que se conducía en motocicleta, quienes huyeron del lugar con el menor Pero tenemos buenas noticias El menor Jorge Sebastián Cálix Fonseca, de 11 meses, privado de su libertad En el barrio San Sebastián, en el negocio Roca Comercial Ha sido encontrado por miembros de la Policía Nacional En el campo de fútbol de la colonia Lomas del Río Aproximadamente a las 8 de la noche En este momento está siendo evaluado por medicina forense Y posteriormente entregado a sus familiares en Comayagua ¿Qué nos alegra esta noticia? Hoy le arrebataron de sus manos a su madre este niño Pero la policía lo ha encontrado aproximadamente a las 8 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!